Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Balante con las mujeres Tierno con los hombres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Víctor Fox! ¡Galimán! Calimán lee el mensaje escrito en el reverso del naipe de la reina de corazones rojos que acaba de recibir. Escuchen bien. Dice así, Calimán, no haga el menor movimiento sospechoso, que de ese tiempo. Tengo en mi poder al muchacho y si usted trata de hacer algo peligroso, lo mataré de un tiro. Exactamente frente a ustedes hay un auto blanco, está cerrado. Venga con el muchacho ahora mismo o matarle a mi pequeño prisionero. Boris reacciona sorprendido. Reciben aquella amenaza en plenos muelles atestados por la gente. Calimán, aparta la vista del naipe y mira hacia la acera opuesta al muelle. Sí, efectivamente ahí está un auto blanco. Y desde ahí nos amenazan. Andrán al príncipe prisionero. Pero vamos a ser de quieto, Boris. Debemos obedecer la orden para no escenar la vida del príncipe. Dígame una cosa. ¿Qué planes tiene para que estaremos de Shanghái y continuar el viaje? Pasaba que la esterna bordo de una embarcación secreta que abarrirá de los muelles esta noche a las dos. ¡Para la orden! Dispóngalo todo. Sarfaremos a la medianoche. Y le aseguro que el príncipe irá con nosotros. Dime todos los detalles que un farinza al viaje. La embarcación estará lista para acercar a la medianoche. Como señal, tendrá a usar el rojo en la sección de Popa. Solo tienen que abordarlo. Y el capitán tendrá órdenes para iniciar el viaje. De acuerdo, Boris. Entonces, hasta pronto. ¿Qué va a hacer con él? Obedecer las órdenes. Solín y yo erramos hasta ese auto que nos deseará y rescataremos al príncipe. ¿No ha pensado qué? Es una granja. O sea, que mi granja quiere es en cuanto se acercan. Siempre hay que afrontar riesgos, Boris. Dispóngalo todo para la fuga de esta noche. En marcha, Solín. Sí, señor. ¡Eh! ¡Aleman! ¡Ascar! ¿Usted no puede ser? ¡Para! ¡Ya! ¿Cómo para? ¿Cómo para? ¡Nacio! Va a directos con acerranto mortal. Boris queda inmóvil viendo a Calimán y a Solín que con paso firme cruzan la avenida rumbo a aquel auto blanco que permanece estacionado. ¡Los mataron! Y los barran con el tríncipe. Se nos callaron hecho. Boris trata de seguir con la mirada a Calimán y a Solín que se confunden con los transeúntes que deambulan por los muelles y nerviosamente retrocede. Calimán dice que lo prepara todo para que esta noche se puedan escapar de Shanghái. Pero, todo mucho. Que así que no le exista. Creo que este es el fin de la alteza real, el príncipe Abel Karan. Los enemigos sí han vencido. Calimán avanza con paso firme, seguido por el pequeño Solín. Sus azules ojos están picos en el automóvil blanco. Debemos estar perdidos. Como dijo Boris, puede ser una trampa para matarlos. Vamos, Solín. Serenidad. Serenidad y conciencia. Mucha paciencia. No te dejes dominar por el temor. Pero... Hay algo extraño en todo esto. Si no sé qué trabajadores tienen en su poder al príncipe. ¿Para qué nos lo necesitan a nosotros? Para matarlos, señor. No, no tiene por otro motivo. A ellos solo les interesa matar al príncipe. Si no lo han hecho y quieren incorporarnos, significa que tienen problemas, dudas. Y debemos aprovecharlas para atacar. Oye, en ese auto no sería nace. Deben estar ocultos en el asiento posterior. No te separes de mi salud. Por supuesto que no, señor. ¿Sabes qué? Creo que tendremos el gusto de conocer a otro miembro de la banda de sesión. Y sin duda que será otra mujer. Otra criminal. Y como Eliana, se identifica con una hija de barraje. Eliana era la reina de diamantes. La que conoceremos ahora. La reina de corazones rojos. ¿Qué extraño juego es este que es el humano? Es el juego de la muerte, Selen. Un juego peligroso donde sale por medio la vida del príncipe. Un complot para asesinarlo y... Es que nosotros debemos echar por claro. No te detengas, ya estamos yendo. No te detengas. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Canimán se detiene cerca del auto blanco Solín tiembla temiendo que una ráfaga de balas caiga sobre ellos Canimán mira hacia el interior del automóvil precisamente hacia el asiento posterior Bienvenido amigo, celebro que haya obedecido la orden Canimán descubre a la hermosa y joven mujer Que permanece inmóvil en el asiento posterior del automóvil Amenazando con el revólver a su pequeño prisionero Canimán por su parte sonríe sereno Joder, podría decir que me siento complacido de conocer a una hermosa mujer como usted Tal vez no me creería Animán lo siento, tuve que denunciarlo Ella me obligó No, no he cuidado al peso Me doy cuenta que la señorita se convenció por medio de ese revólver ¿Y puedo apretar el gatillo si se trata de hacer un movimiento sospechoso? No, 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 no haré nada que le dé la oportunidad de utilizar su arma Bien, suba al asiento delantero Usted conducirá el auto, Canimán Y debo advertirle que al menor movimiento sospechoso O acto de rebeldía me obligará a disparar Lo tendré encañonado por la espalda Es usted una mujer decidida Me alegro que lo comprenda Estoy en sus manos y no tengo más remedio que obedecer Súbale una vez No puede rechazar jamás la amable invitación de una dama Solo me atrevería a preguntarle ¿Qué es lo que se propone? Ya lo sabrá muy pronto ¿Sali? Acomodarte en el asiento delantero Yo haré lo mismo frente al volante No te confíes ¿Por qué nos hagas ahora mismo en la desarmada? Oh, no No es de caballaros atacar violentamente la van a salir Además, si ya tiene un revólver Y estoy seguro que dispararía, compadre El primero que es inventarlo Dos veces dispararía Pero vas a dejar que nos captiven Sí, sí, muchas Después de todo Nuestra captorra es Una hermosa joven mujer Suban de una vez y no hagan que ni impaciente Solín se acomoda En el asiento delantero Calimán con pasmosa serenidad Camina alrededor del auto Llegando hasta la portesuela contraria Se acomoda frente al volante Mirando a través del espejo retrovisor A la hermosa mujer que amenaza con el revólver Las llaves están insertadas sin el fin Haga funcionar el motor y vámonos de aquí Bien como se ordene, precioso El auto se pone en movimiento Solín tiembla mirando de reojo Hacia el asiento posterior Donde un revólver apunta Calimán se muestra Absolutamente sereno Continúe por esa calle Yo le diré después por dónde seguir Supongo que nos llevará con sus cómplices Pero debe advertirle que está Se refutando con su pueblo No es fácil vipilar a tres prisioneros a la vez Un despido de su parte es que reza tal No se preocupe por mí Repito que si trata de hacer un movimiento sospechoso El primero que morirá será el muchacho No me asustan sus amenazas Desde el primer momento le dije que podía matarlo Y lo haré con todo gusto una vez que descubra tu verdadera identidad Quédate quieto y cierra la boca Admito órdenes de nadie Alteca Será mejor que obedezcas Porque la señorita va en serio Pero es que Si quieres vivir un poco más Será mejor que mantengas la boca cerrada Y obedezcas las órdenes Y me fascina su cooperación, Calimán Jamás contradigo a una dama Sobre todo si tiene un revólver en la mano Perfecto Continúe por esa calle a la derecha Con todo gusto Preciosa El auto continúa por una transitada pero amplia avenida Pero sin embargo son seguidos por otro automóvil Boris Uffamazar y la japonesa Tami Tami Los siguen No debemos perderlo de vista ¡Acelere! ¡Acelere! Era difícil Esa calle es muy transitada ¡No debemos perderlo de vista! El cinto de Calimán Te confía demasiado Confío en Calimán Él sabe que no... ¡Ah, entiendo, putado! Arme que otro del príncipe escapara Se ha perdido en poder de nuestros amaneigos El muchacho desobedeció las órdenes de Calimán No nos viene para que tarde la chiquita de Calimán Se ha dejado hasta el prisionero fácilmente Ahora vamos a más de él No quiere arriesgar la vida del príncipe ¿Eso explica su asistir? El tránsito se ha congestionado ¡Los estamos perdiendo de vista! ¡Artención! ¡Ahora no sabremos hacia dónde se dirigen! Los enemigos lo pedieron todos Saben que es muy difícil perseguirlos entre tantos vehículos que transitan por esta calle Ahora no volveremos a tener batistas del príncipe Calimán ha fracasado en su misión ¡Ahora no sabremos la fracción de la cadena en su misión! ¡Los hired! Aos fueron tan dientes ¡Vamos a tener este תemplazo a las épuas y patar tiếcás! ¡Ahora no sabremos! Alemán controla el volante del auto con pulso firme y expresión serena. Sus azules ojos, ricos a través del parabrisas, observan aquel barrio residencial en las afueras del puerto. Estamos en la salida Saotá, uno de los barrios residenciales de Santa. Un lugar tranquilo, afastible, que resuelta refugio ideal para un secuestrado. Entre en aquella casa. Con todo gusto, preciosa. Salmán dirige el auto penetrando por una amplia verga hacia hermosos jardines que circundan una palaciega mansión. Continúe por la vereda hasta el garaje que está cruzando a la derecha. Salmán está cada vez más nervioso mirando a través de la ventanilla del auto. Teme que de un momento a otro surjan los cómplices de los secuestradores amenazándolos de muerte. Deténgase aquí. Bajen ustedes dos y colóquense contra esa pared. Es un placer atender sus indicaciones. Vamos, Salim. Sí, señor. Salimán y Solín, descienden del auto avanzando hacia uno de los muros del garaje. Las manos arriba y cuidado con desobedección. No, no lo haremos. ¿Cómo dijo que se llama? Marilyn. Oh, hermoso nombre. Dulce y angelical. Supongo que... Cierre la boca y obedezca. Las manos en alto. Ahí, quieto. Salimán, sonríe divertido. Levanta las manos quedando de espaldas al auto. Solín por su parte tiembla. Y ahora ven conmigo, muchacho. No me dé órdenes. Obedece. Baja de una vez o te rompo el brazo. Está bien. Delgada por ahora. Descienden del auto. La hermosa mujer dobla hacia atrás un brazo del muchacho, mientras que con la otra mano sostiene el revólver. Calimán, no vas a hacer algo. Es el aullito que se deje dominar por una mujer. Calma, calma, calma. Siempre debemos ser corteses y solícitos con las damas. Calimán jamás hará daño a una hermosa representante del sexo debil. Sexo debil. Casi me está rompiendo el brazo. Caminen. Dentro de la casa estaremos tranquilos. Tendré mucho gusto en considerarlos mis huéspedes. Al menos por unas horas. Caminen. Boris Jusbá Mazár. Prunce los labios en gesto de enfado y... Ah, los perdimos de vista. Es verdad. No sabemos por dónde, Jero. ¿Qué hacemos? No lo sé. Nosotros estarán, perdi. ¿Podríamos dar parte a la policía? ¿Denunciar a este juez? No, imposible. La policía busca a Calimán. Si denunciáramos los hechos, podrían ser graves complicaciones diplomáticas. Además, creo que no tendríamos tiempo de investigar el perdido de ellos. Nuestros ananigos tratarán de matar a Calimán y al príncipe cuanto antes. Aún confío en Calimán. Es demasiado asunto para dejarte vencer tan fácilmente. No, lo dudo. La visa debe de ser órdenes. Como manso correr. No me doy cuenta que cometió un grave error al punzar en sus manos la preciosa vida del príncipe. ¿Qué hacemos? Dejar de todo. Continuar con el van. Haremos los preparativos necesarios para que la embarcación esté lista para acerpar la medianoche. Calimán prometió estar listo, pues. Para escapar, pero... Sí. Le doy mucho que comprar la cita. Si Calimán dijo que estaría ahí, lo hará. Estoy segura. Casi era compartirse a ti mismo, pero... Debemos ser realistas y acercar que... ...me Calimán ni los muchachos acercarán a la cita a la medianoche porque... ...las matarán. Calimán sonríe sereno admirando el confort de la mansión. Hola, Felicito, Marilyn. Dime ser espléndidamente. Sí, sí, esta casa es un verdadero palacio. Y se aprecia el gusto refinado en la decoración y... ...la vista hacia los jardines es realmente espléndida. Marilyn lo observa asomriente. Amagando con el revólver está situada de tal manera... ...que puede vigilar a los tres prisioneros. Ha llegado el momento de aclarar la situación. ¿Cómo? No comprendo. Supongo que se habrá dado cuenta que pienso matarlo. ¿Eres perra? No crees que será... ...un poco difícil. Tal vez. Pero no imposible. ¿De acuerdo? Sí, yo pregunto. ¿Qué puede obligar a una linda mujer como usted a actuar como voluntad delincuente? 50.000 dólares, Calimán. Oh. Es el precio de la vida del príncipe Abel Cara. Ya, ya entiendo, sí. Usted es igual que Ileana. Pertenece a la banda de asesinos que trata de dar muerte a mi pequeño compañero. Exacto. Y el muchacho ya estaría muerto de no ser que... ...tuve dudas. Cuando me enteré que otro muchacho viajaba con ustedes... ...llegué a pensar cuál de los dos sería el príncipe Abel Cara. ¿Y ahora lo ha descubierto? Totalmente. Usted mismo ha delatado al príncipe al llamarlo Alteza. Y esa es una prueba suficiente. Tenga cuidado, Marlín. Mucho cuidado. Las palabras pueden confundirse. ¿Usted realmente no sabe quién es el príncipe? ¿Y quién le ha rido? Sí, tengo el medio para no equivocarme. Mataré a los dos muchachos. Y usted también, por supuesto. Cuidado, Calimán, van a disparar. Solín y el pequeño príncipe quedan paralizados por el terror. La hermosa mujer les apunta con el revólver. Mataré a los dos muchachos. Y así no habrá errores. Ah, ¿se da cuenta si yo debo impedirlo? No sé cómo. Usted también morirá. Calimán sonríe sereno. Seguilosamente desliza la mano derecha hacia el bolsillo interior de su casaca. Con esto podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué dice? Escúchese. Me ofrecieron 50 mil dólares por custear al príncipe. A usted ofrecieron la misma cantidad por matarlo. Creo que los dos podríamos cobrar esa suma. Explíquese. ¿Qué está planeando? Mataremos al príncipe a Belcharan. Calimán. Se desfruta el gol. Quédate quieto, muchacho. Continúe. Usted cobrará el dinero prometido. Pero me dejará escapar junto con mi pequeño amigo Salim. Yo continuaré mi viaje hasta llegar aquí y durante el trayecto... ...haré creer a aquí. Tentes que Salim es el príncipe. Descubrirán su engaño. No podrá cobrar la suma prometida. Es probable que al final se den cuenta de todo, pero... ...al menos habré salvado mi vida y la de Salim. Se da cuenta. Mataremos al príncipe, pero yo salvaré mi vida. ¿Es decir que... ...no pondrá resistencia para matar al muchacho? Pues no, precioso. Al contrario. Yo mismo mataré al príncipe. ¡Caldor! ¡Segable! Y lo haré con esto. ¿Qué es eso que tiene en las manos? Nos arrebatan a que lanza dardos envenenados. Mataré al príncipe ahora mismo. ¡Así! ¡No! ¡No! Todo está consumado. El príncipe a Belcharan. Heredero de un trono... ...ha muerto. ¿Le dará resultado la estratagema a Calimán? De haberle lanzado uno de sus dardos omníferos al príncipe Abel Karam, ¿la hermosa Marilyn se dará cuenta de todo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ...el juego de la muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Calimán!